Clásico del fútbol, ríos humanos en el estadio de Huracán, para no perderse ni una migaja del encuentro con River Plate. Aquí están los rivales. Y empieza el partido. La primera mitad del primer tiempo corresponde a Huracán. Una línea media aplomada da abundante juego a la veloz delantera, impetuosa y decidida, que lleva una tras otra cargas penetrantes hasta la extrema defensa de los millonarios. A los 22 minutos, gol de Huracán por intermedio de Onzari. Un magnífico gol de Prado, amulado por Offside. Síbore remata abajo y esquinado y gol de River. En el periodo final también la lucha resulta sostenida, lucido el juego de la defensa y de los ataques. Gol de la Bruna y gana River 2 a 1.